¡Mmm! ¡Mole! Mi abuelita lo hacía en la tradicional olla de barro. ¡Ay! ¡Cómo la recuerdo a ella en el metate! ¿Meta qué? ¡Ay, muchacho! ¡Te hace falta conocer de tradiciones! ¡Ven conmigo! ¿En serio, Staff? ¿Venimos a un museo de ollas y platos? Mejor nos hubiéramos quedado en el puesto de tacos. ¡Mmm! Pero qué falta de sensibilidad al arte popular, muchacho. Muchos de estos utensilios son elaborados por artesanos y utilizados todos los días. ¡Ve esas formas y colores! ¡Ah! ¡Mira, Alan! Este mural fue pintado por Miguel Covarrubias y muestra la relación de las artesanías y materiales que se utilizan según las regiones de nuestro país. ¡Oh! ¡Mira, Staff! El señor Covarrubias dibujó en el estado de Puebla el mole que tanto te gusta. ¡Uy! Se ve muy rico. ¡Ya se me antojó! ¡Wow! ¡Máscaras! ¿Eh? ¿De verdad te gustan? ¡Uy! ¿No te dan un poco de... miedo? ¡Para nada, Staff! Me gusta ver cómo las usan en sus danzas. ¡Mira! ¡Esa está igualita a ti cuando te enojas! ¡Esa también! ¡Mmm! Mejor voy a ver qué más me encuentro. ¡Ahí te ves! ¡Mientras Staff huía! Digo, iba en busca de utensilios de cocina, yo me encontré con los famosos Judas. Sí, esos que parecen diablos con cuernos y colmillos. Y que son quemados. Descubrí nuevas formas de nombrar a la muerte. Calaca, dientona, copetona, patas de hule. Además, vi una gran colección de catrinas. Mi favorita, el catrín en su bici. Y también estuve rodeado de alebrijes. ¡Staff! ¡Ay, muchacho! ¿Pero qué pasa? ¡Me asustas! ¿No ves que estoy analizando este árbol de la vida? ¡Ah! ¡Cuenta la historia del mole! ¿Puedes creerlo? ¡Oh! Dame una hora más, por favor. ¡Quiero entenderlo todo! ¡Mmm! 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 ¡Me gustó venir al Museo de Arte Popular! ¡Los mexicanos somos muy creativos! ¡Así es! ¡Ay, por cierto! A mí se me antojó un molito. ¿Pasamos al puesto de tacos? ¡Mmm! ¡Qué buena idea! Yo también ya tengo hambre. ¡Ay, pues vamos! ¡Yo quiero dos! ¡Guau! ¡Qué bien nos vemos en este video! ¡Ay, sí! ¿Te gustó? Entonces dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así es. Y disfruta más videos de Once Niños que aquí aparecen. Recuerda que Once Niños no tiene redes sociales. ¡Nos vemos por aquí las veces que tú quieras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es el nuevo video! ¡Ay, ese Alan! ¡Es tremendo! ¡Ay! Este episodio me gusta mucho. ¡Sí, es muy bueno! ¡Ay, eso! ¡Muchén! ¡Muchén! ¡ةfl